Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy biología. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud. Yo soy paz. Yo soy motivación. Yo soy inteligencia. Yo soy creatividad. Yo soy verdad. Yo soy transformación. Yo soy vitalidad. Yo soy evolución. Yo soy comprensión. Yo soy capacidad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy magia. Yo soy eternidad. Yo soy espiritualidad. Yo soy gratitud. Yo soy abundancia. Yo soy sanación. Yo soy bienestar. Yo soy generosidad. Yo soy claridad. Yo soy pureza. Yo soy integridad. Yo soy integridad. Yo soy destreza. Yo soy superación. Yo soy respeto. Yo soy triunfo. Yo soy renovación. Yo soy serenidad. Yo soy plenitud. Yo soy libertad. Yo soy sinceridad. Yo soy sensibilidad. Yo soy virtud. Yo soy la buena fortuna. Yo soy bienaventuranza. Yo soy bendición. Yo soy bondad. Yo soy optimismo. Yo soy grandeza. Yo soy grandeza. Yo soy dignidad. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy la salud perfecta. Yo soy poder. Yo soy fuerza. Yo soy riqueza. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy perfección. Yo soy conciencia. Yo soy prosperidad. Yo soy energía. Yo soy belleza. Yo soy perseverancia. Yo soy juventud.